hola chicos como están el día de hoy acá en chai online chicos vamos a continuar con nuestro querido gameplay de de forest con mi hermano bergato seguimos avanzando y seguimos tratando de mejorar aún nos faltan bastantes cosas porque queremos bordear todo nuestro territorio con 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 muralla o no o sea las antorchas ya las tenemos hechas pero igual yo puto cerraría con muralla vos que opinas para empezar a venir y cuando vengan las juegas grandes no tenemos absolutamente nada a rompen los muros la huea hija de la verga si vos pero si no tenis como defenderte si no tenemos ni siquiera arco tiene ir a fallar cohen ah que bueno y lo que más mira Mira... Spear, speed, weak, spear, damage, spear, weak Lo que pasa es que no te sale como hacerlo Yo tengo cuerda por ejemplo O tengo el casco Scrastrina Club por ejemplo Pero no te dice nada Tengo eso Yo se que eso más eso Más reloj Fuera abajo hermano Fuera abajo Ehm Ehm No se que más puede ser Ehm Para esta guada de lo... Cacha puedo hacer un explosivo weón Monedas Ehm Un remedio que se llama voce Un chip y un reloj Tengo un explosivo Cachete weón Puedes mejorar el hacha loco Damage, speed, plane, axe weón Ehm Pero... Ehm Como... No se como mejorar las webs Tengo semillas acá Plane Ehm Ehm La cosa chicos es que no sabemos como combinar estas cosas No tenemos idea No tenemos idea No yo se Pero no te dicen No te dicen las recetas O sea O sea te dicen por ejemplo Ya pongo la hacha Y me dicen Damage, speed, plane, axe Pero no me dice que poner Para hacer otra cosa ¿Me entendí? Me da las posibilidades claro Pero... ¿A mi de que me sirve? ¿Vos esponjas o...? ¿O no? No, no, no. No, 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 no Jajaja ¡Está enojado el hombre! ¡Está enojado el hombre! Ehm... Puta no llevo ni siquiera hemos llegado al mar ¡Está enojado el hombre! ¡Está enojado el hombre! ¿Qué hacemos en las murallas? Pero vos decís que las van a romper Aquí en 30 te dan más ¿Y ahora las voy colocando entonces? Claro Pero hay que juntar mucha madera Más que la concha de tu mano ¿Vos creís? Sí, es más Es más que la cresta Vamos a dejar el río afuera Igual el río es importante Pero ahora hay que dejarlo afuera Mira ¿Qué? Acá está acá ni construí la casa ¿Qué cosa? Acá está acá para construir la casa ¿De nuevo? No, pero un lugar así de acá Espérate, ahora voy Déjame ver ¿Hay como una parte abierta así? ¿Punch? ¿Esto está? ¿Hay donde está acá? ¿Hay donde está acá? Tenemos la recagada Necesitamos más madera que la cresta Hoy encontré una cueva acá Pero es que te fuiste Me abandonaste ¿Yo qué ando preocupado ¿Dónde? ¿De construir? Me abandonaste como un perro Me abandonaste como un perro Pero puedo cambiar de color ¿Qué locura? Mira, yo me preocuparía por cerrar nuestra base primero En serio Voy a tomar agüita ¿Vos qué querías hacer? ¿Querías ir a matar a Juan? ¿Vos? ¿Vos te piqué has hecho oro, güey? ¿Qué es? ¿Te piqué has hecho oro, güey? Dale, traje amigos, el sol ¿Qué güey? Traje amigos ¿Qué amigos trajiste, güey? Dale, prepara el día Seguro que anda tranquilo acá, güey Trabajando en la vida de granjero, güey Qué weas de reis maricón. Te apuesto que trajiste como 500 weas de weas. Una wea weas. Estoy tratando de poder madera industrialmente. Tenemos dos murallas. ¡Aleluya! ¿Y cuántas pusiste? ¿Viste cuántas cerró, no? ¡Oh, shit! ¡158! ¡Jajajajajaja! Vos tenés que moler cada árbol que hay cerca. No, pero están re feos si los muros eran poliantes. Ahora son distintos, pero bueno, es lo que hay. Cuando tenía una puntita arriba. Era como más pulento, chihuah, pulento. Ah, es que donde te pedí ponerle puerta. Es que la puerta toca ponerse igual, hay que ponerle puerta. Es que no me dio elección, ¿cachai? Acá puedo poner una puerta, mira. ¿Dónde querés que la ponga? ¿Dónde está aparte? ¿Una a este lado? Bueno, hay siete cabezas juntas acá. ¿Siete qué? Cabezas juntas, mira. ¿Qué? No las veo, weón. Supongo que no las veí. No veo ni. Set the body, set the flow. Set the body, set the flow. Pero ahí está las cabezas, ¿no? La peyora, ¿no? Acá, chete, ahí se puso una puerta, weón, mira. Sí. Y yo, y estas guadas, ¿para qué las puse entonces, weón? Mira. Ah, yo puedo poner puerta donde quiero, weón. Voy a sacar esas guadas. R. Con R, poní puerta. Que cosa, weón. Thank you. Pusiste... Y puse puerta allá. Al otro lado. Y a este lado. Ah, ah, la guada. Yo estaba rompiendo este árbol, weón. Son cales de madera. Pero casi, casi como la... Esa casa nos costó 82 bloques de madera, weón. O no. Claro, pero si comparáis la cantidad de estructura, weón. La cantidad... Concha de tu madre, escuché algo. La cantidad de estructura no es comparable. ¿Prendiste algún farol, o no? Sí, ¿no? No, ahí hay un, weón. Y los de acá no los veo. Están apagados, weón. No veo ni nada, weón. Estoy ciego, weón. Me quemo. Ahora sí veo un poco más, weón. Antes no veía nada. Acá hay un, weón. Ya, weón. Ahí hay otro. De los raros. De los rápidos. Oh, weón. Su madre, weón. Ayúdame. Me mataron. Me mataron. Me mataron. Sí, bueno. Es que ese weón es especial. Ese weón no es el típico weón. Es más fuerte de lo normal. Así que, chicos, ya saben. Suscríbanse al canal a carreras. Déjenme like si el video. Comenten abajo. Y salen el link. Y si unete al equipo. Hacen click. Los va a llegar directamente. Desde ahí, chicos. Pueden comunicarse con ellos. Hablar con ellos. Y ver si es que quedan. Como parte del equipo de TGN. Eh. Si fuera el caso, chicos. Ya saben. No filmen de inmediatamente. El contrato. Asegúrense. De estar. Wow. Filmando algo que. Realmente quieren filmar. Ahí hay un. Mira, weón. Mira, mira, mira. Sube, sube. Escapó, 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 escapó. Escapó. ¿Los viste? Sí. ¿Los vas a debiliar? Escapó. Ahí seguimos. Ahí, ahí, vengan todos. Ahora veis, po. Sin antorcha no veíamos ni una weá. Lo malo es que se van a romper, ¿o no? Sí. Ah, pero estar poniendo cada rato antorcha, weón. así que eso chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado tenemos dos jefes tenemos uno ahí y uno abajo que tiene como 6 manos que ha matado más no sé la verdad tenemos muchos monstruos así que nada chicos los vemos en un próximo episodio ah 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 ah